Música Música Es difícil a veces darse cuenta que uno está muy mal Ahora que los trabajos de la sociedad mientras sale tu problema mental Y nunca vas a progresar, nunca vas a progresar Y yo por eso soy ferezón, no, soy la que tan Y me gusta tirarme de ferezón, come on out Y han pasado muchos días, y han pasado muchos años Todo tiene consecuencias, todo tiene su razón Pero a mí no me importa, porque sigo siendo muy mamón Aparte me da miedo que una vez me terapee un cristiano y un mormón Y termine trabajando en una iglesia de conserje, limpiando mi propia acción por ahí Arrumbándome topes en la sacristía y robándome el vino para consagrar De todas maneras en el arte pues nunca la pude guardar Una vez mi carnal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!